Las luces de la ciudad brillan densamente El estandor de neón y la noche de verano Los pasos resonan en la calle, bailando a ritmo urbano Vistas desde los tejados y cielos estrellados Siento el pulso del ascenso de la ciudad Las bocinas de los coches tocan unas infonías Mis sueños y recuerdos concretos Bajo estas luces Las luces y las luces Y la vida de la cara sobre la ciudad Busca que dejanza las entradas Están llenas de historias contadas Cada los dos un cuento antiguo Misterios en cada carril Acabamos nuestro camino Que ahora está la alegría y el dolor Jóndame el futuro cuando fue la estación de cura La lluvia brillando al sol La emoción de la vida en cada rostro La noche de la ciudad muerta el ritmo Bajo estas luces Mis sentidos vivos Y los sentidos vivos Fue la típica Corazón de la ciudad La esperanza La emoción de la ciudad muerta el ritmo La emoción de la ciudad muerta el ritmo La emoción de la ciudad muerta el ritmo Las luces de la ciudad muerta el ritmo Las cocinas de los coches tocan en las que infundan Las sueñas y recuerdos concretos Bajo estas luces Seguimos juntos En los que vivan en el corazón de la ciudad Nosotros queremos dar Y las sueños están llenas de historias Contarados a la luz, probes un encuentro antiguo Misterios en cada calle, encontrados nuestro camino Desde la alegría y el dolor Cómede el futuro cuando puedas, cómede el futuro cuando puedas Cómede el futuro cuando puedas De la vida de lo alto La noción de la vida en cada razón La magia de la ciudad, la carriba bajo estas luces Seguimos juntos Y las sueños de la ciudad, la carriba bajo estas luces Y las sueños de la ciudad, la carriba bajo estas luces Las luces de la ciudad Las luces de la ciudad brillan inmensamente El resplendor del neón y la noche del verano Los pasos resuenan en la calle, bailando al ritmo urbano Y las sueños de la ciudad, la carriba bajo estas luces Y las sueños de la ciudad, la carriba bajo estas luces Y las sueños de la ciudad, la carriba bajo estas luces El resplendor del neón y la ciudad, la carriba bajo estas luces Y las sueños de la ciudad, la carriba bajo estas luces Y las sueños de la ciudad, la carriba bajo estas luces ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!